¿Por qué es un canal complicado de abrir estas cajas? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Tal como quedé en un capítulo anterior en donde hice un perdigón y básicamente hice ese perdigón para mostrar la calidad de la cámara nueva que compré para el canal. Me comprometí a mostrarles la diferencia en calidades que existen en las linternas UV. Ese perdigón lo hice con esta linterna y hice esa mención. Acá tengo pegamento UV para hacer la demostración y en este unboxing les voy a mostrar la linterna que estaba esperando para que vean la diferencia. Este equipamiento lo compré en Fly Fishing Store. No sé si se alcanza a leer ahí, Fly Fishing Store. Vamos a hacer el unboxing. Ahí está la linterna y un extra que me compré. Voy a estar pescando ahora en marzo y muchos me han preguntado por la pesca aninfa europea, española, checa. Bueno, comentarles que aquí en Fly Fishing Store venden tippet de colores. No sé si se alcanza a apreciar ahí. La idea de esto es hacer las veces de un indicador de pique. No es de clorocar bono, pero es un indicador de pique. Ya les voy a mostrar en capítulos siguientes. Espero en un video en marzo o abril donde hablo del tema. Muy bien, vamos entonces a lo que nos convoca. Hay tres tipos de luces UV que sacó Loon Outdoors recientemente. Busqué en Fly Fishing Store, no encontré los otros dos modelos. De todas formas estaba buscando algo compacto y pequeño para andar trayendo conmigo en mi equipo de pesca y pasarlo de un lado a otro entre el equipo y el escritorio cuando hago moscas. Esta es la versión más chica. Bueno, hay una versión más chica que utiliza tres pilas de reloj que son un cacho porque esas tres pilas de reloj son caras, son difíciles de conseguir. Sin embargo, esta que ven acá ocupa una pila triple A. Los otros dos modelos que hay, voy a poner una foto aquí mientras estoy hablando. El siguiente es una que tiene zoom y ocupa una pila doble A. y después tenemos una que además es recargable por micro USB. Muy bien, así es como viene. No sé si es que vendrá en otro tipo de paquete. La linterna con un Land Jack. Acá atrás algunas instrucciones. Vamos a abrirla. ¿Por qué es tan complicado abrir esta caja? Bueno, ahí está. Viene con un Land Jack como les comentaba. Esta es bastante pequeña en comparación con esta que utiliza tres pilas triple A. Esto usa una sola pila. Vamos a ver si la trae. La trae. Ojo que trae un protector para que la pila no se encienda. Lo sacamos. Y esto se prende al girar la cabeza. Lo único que podría, que ya me molestó, indicar que no me gustó de esto, es que la cabeza no tiene donde afirmarse adecuadamente para girarla, salvo en esta última parte de aquí atrás. Eso me parece un poco molestoso. Muy bien, no hay mucho más que hablar de este tipo de linterna, salvo que vean la diferencia entre esta linterna Lone Outdoors y esta que tiene dos, cuatro, seis, ocho, nueve LEDs UV y esta tiene solo uno. Muy bien, pues vamos a hacer una prueba. Voy a poner sobre este papel una gota de... Voy a hacer un zoom para que se vea bien. Ok, primero vamos a probar esta linterna. Vamos a contar, digamos, unos 20 segundos. Seguramente lo adelanten la edición para que no se den la lata. Más o menos por ahí son los 20 segundos. Vamos a apagar y vamos a revisar si la secó bien o no. Por afuera se siente rígida, pero como pueden ver... Ok, como pueden apreciar, todavía está el líquido húmedo ahí. Por afuera quedó bastante duro, pero por dentro todavía está sin curar. Voy a aplicar luz de nuevo. Esta es la luz UV. Este problema les puede generar que al curar el pegamento UV en sus moscas, cuando parezca seco, pero cuando estén en el río, un pequeño golpe se puede utilizar y salir todo. Ahí secó un poco mejor. Vamos ahora a probar con la luz LED de LUNE Outdoors. Vamos a tratar de hacer una cantidad similar de pegamento y también vamos a hacerlo por 20 segundos. Como pueden ver, incluso es mucho más potente. Se nota, a pesar de que es un solo LED, las tecnologías LED claramente son distintas. Van 12 segundos. Vamos a probar qué tal quedó. Y quedó completamente seco. Como pueden ver, la diferencia es abismante. Esta no secó nada bien. Estuvo 20 segundos, solamente superficialmente. Y esta quedó totalmente rígida, dura y seca. Entonces, cualquier luz UV no da lo mismo. Yo pensaba que sí. Y al igual que ustedes, muchas técnicas las he ido aprendiendo en la medida que he hecho videos en el canal y me han hecho las preguntas de ustedes. Incluso me han dejado las inquietudes y me he puesto a explorar otras cosas. Como les digo, prepárense para la pesca ninfa. Prepárense para ese capítulo. En resumen, el producto Loon Outdoor de la luz UV. En este caso, la UV NanoLight. Excelente. Nada que decir. Un solo LED y le pega mil patadas a esta linterna más grande. Obviamente, esta linterna la compré en Witch. Me costó mil pesos. Lo que vendría siendo dos dólares para los amigos extranjeros. Y en el caso de esta linterna Loon, la compré en Flight Fishing Store. Estuve revisando eBay. Sale más barato comprarlo en Flight Fishing Store que en eBay. Lamentablemente, las linternas más grandes no tienen. A no ser que vayan a traer. No lo sé. Pueden preguntarle directamente. Yo compré como en cualquier consumidor más. Esta linterna puede que a algunos no les acomode porque es muy pequeñita. Si ya tan solamente perdigones encuentro que es suficiente. Que es lo que hago yo. Y por el tamaño a mí me acomoda mucho más para andarla trayendo en mi kit de pesca en el río. Porque siempre ando con UV Not Sense en el caso de una rajadura en el Waders, apretar o fijar algún nudito, hacer algunos trabajos menores en terreno. Bueno, eso era señores. Muchas gracias por su sintonía. Nunca se queden con lo que las personas dicen. Muchas veces las personas dicen lo que piensan. Pero en este caso pudieron ver claramente hechos y no palabras. Espero que estén muy bien. Que tengan buena temporada. Gracias por sintonizarme. Si les gustó el video denle like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.